...el pastel y voy a hacer unas trufas de chocolate con licor del... Como un regalito extra, estoy haciendo unas trufas donde estoy usando 3 cuartos de taza de crema para batir con 360 gramos de chocolate. Yo los puse a hervir la crema a baño María. Cuando estaba ya empezando a calentarse, agregué el chocolate. Estoy agregando ralladura y el licor de nuestra preferencia. Puede ser Gran Maniel, puede ser tequila, puede ser whisky, del que ustedes prefieran. Esta mezcla que tengo aquí ya lista, voy a mezclarla muy bien. Tengo un recipiente ya con papel aluminio. Puedo poner desde ahorita ya las almendras o dejarlas para después. Y lo voy a poner. Puedo agregar las almendras aquí o dejarla enfriar y luego ya cuando está más o menos frío, después de sacarlo del refrigerador, lo saco, le pongo las almendras y luego lo vuelvo a meter ya con una almendra en cada uno de los cuadritos que yo pueda hacer mis trufas. Puedo ponerlas o puedo hacer una mezcla con las almendras tostadas, por supuesto, y está listo. Nuestros platillos están listos, nuestro lomo, nuestro filete está listo. Voy a agregar nada más aceitunas. Ok, estamos listos. Entra ahorita ya mi querido dedos, o sea, a terminar de hacer lo que tenemos que hacer. Esto se va al refrigerador y luego vamos a hacer las bolitas, ya que están frías. Hacemos las bolitas, las volvemos a meter al refrigerador cuando ya están hechas las bolitas y luego las vamos a pasar por cocoa. Ok, el realicio está listo. Y ahora sí voy con...